hola amigos que tengan un buen día este va a ser un vídeo muy corto va a ser a colocar protector de pantalla sin burbujas estuve aquí viendo estos tres vídeos aquí que pues está muy bien está muy bien hechos ahí explican cómo ponerlo el protector ellos pero hay algo que se les olvida para que no salgan burbujas y entonces por eso me decidí yo en ponerlo mi hermano tenía su celular y él apenas se lo puso pero para él no le importa muy bien como quede nomás llegó y se lo pegó él así nomás y dije híjoles eso lo hubiera usado para hacer este vídeo pero bueno ya es muy tarde pero les voy a decir yo en estos tres vídeos que vi aquí ya se les pasó a ellos decir cómo se hace pues realmente para que no salgan burbujas es nomás un caso y como pequeño detalle que se les pasó a ellos yo no sé si los demás vídeos ellos lo digan pero estos tres vídeos que están en la parte de arriba pues son los que tienen más rating ahí creo yo y pues se les pasó eso y pues bueno a lo mejor no sabían o no sé pero yo les voy a decir cómo le hagan ya más profesionalmente y para que no tengan problemas con las burbujas el protector lo van a bajar como lo baja aquí esta persona perfectamente esta persona si lo baja muy bien como debe de ser entonces lo bajan así como él lo bajo y después de bajarlo así algo así que lo que tienen que hacer yo a mi teléfono lo hice con una espátula de éstas de plástico es un teléfono de mi hermana no tiene protector pero ya una vez que ustedes lo hayan bajado en su teléfono así hasta lo largo y con uno de estos que esta media grandecita nomás la agarre aquí de la cocina para que vieran pero una más tuviera más chiquita y lo que van a usar es que tenga esto parejo de aquí y no tiene que por su preferencia que esté nueva la compra una que sea barata entonces ya una vez que lo bajaron así a lo largo con éste lo van a agarrar de la pura mitad del centro lo agarran de la mitad del centro así lo bajan y luego ya le dan para allá así y luego de la mitad del centro un poquito más para allá no le hace ya le dan para el otro lado así me lo subo le dan así y luego ya de aquí le pueden dar así si queden también y luego del otro creo que va a tener botones aquí algo pues ahí le tienen que ir tanteando ahí ya se para allá o luego para acá abajo depende y le van moviendo porque a veces tiene botones este no tiene aquí pero algunos celulares tienen botones como por aquí entonces no van a poder darle así entonces tienen que esquivar el botón pero le pueden dar así y ya después que le dan aquí la mitad aquí así para acá entonces después de la otra mitad le dan así y ya después pues van trabajando donde tenga ya burbujitas así verdad en uno de los vídeos uno de los muchachos lo bajan no sé si va a hacer el tercero y luego le hace así así no le hagan así porque porque hacen hasta ahí mismo se ve que tiene una burbuja aquí y le salió otro aquí entonces no le hagan con él después que lo bajen no le hagan con el dedo así ni así a otro le aprieten aquí en medio no sé la técnica que esa pero lo más recomendable es como baja el muchacho se ve el vídeo que les dije ahorita y además que lo baja porque ahí mismo se ve que se hace como una línea aquí se hace una línea entonces ya después le hacen así en medio y luego la otra en medio y luego acá y luego en el otro lado así y así lo ya le van trabajando de adentro hacia fuera de adentro hacia fuera de adentro se juega de adentro se juega así de adentro se juega de adentro afuera todo adentro para fuera ok y cuando lo baja ese muchacho que me fijé así como cuando lo va bajando se hace así como cunita aquí esta punta para arriba y la otra punta para arriba así fíjense bien cuando él lo va bajando despacito y fíjense que esa esquina está como para arriba y está y aquí poquito para abajo y como que si el plástico tuviera como como curva así y en medio se baja aquí primero entonces lo que tiene que fijar que en medio como que en medio de como que en medio que el celular baja primero recto y al momento pues ya lo baja bueno este es el truco que les quería enseñar y claro que para hacer todo el proceso pues van a ver varios vídeos y pues estos tres vídeos pues enseñan más o menos el proceso como hacerlo yo no es más que enseñar ese pequeño truco que no lo enseñan aquí en estos al menos en estos tres vídeos que vi entonces ya me parece que es un buen truco que les enseñe ahí porque yo también lo quise hacer como ellos lo enseñan así pues a veces sale un montón de burrujas y a veces sale bien como lo enseñaron ellos no voy a decir que no pero si lo hacen de la manera que les dije yo pues es más correcto verdad y también lo bajan como esta persona lo bajo el plástico que es correctamente como lo baja él amigos que tengan buenas tardes si les gustó este vídeo pues le dan una manita para arriba y no se les olvide suscribirse a mi canal por próximos vídeos que esté bajando y si tienen el tiempo de ayudarme en algo ahí en donde dice como skip up donde dice los anuncios que si tienen tiempo para verlos pues los vean ahí y pues ahí ustedes a mí me ayudan en algo así yo este me ayudo para comprar su cubo materiales para hacer mis próximos vídeos pues ya lo hago agarro yo ahí algo estaba haciendo otra cosa que les quería comentar a subir este vídeo y una persona me mandó aquí un vídeo no me mandó un mensaje perdón de que este no se estaba bromeando o qué onda verdad pero me mandó un email y me dijo de que si le mandaba un dólar para comprar su equipo que porque apenas va a empezar a hacer vídeos y para comprar su cámara y ahí mandó su website y pues si ven por ahí que están pidiendo gente dinero así especialmente poniendo su tarifa de un dólar ni siquiera 25 centavos o 50 no un dólar pues no manden dinero ni nada y no pongan su email y pues tengan mucho cuidado cuando la gente les pide dinero porque muchos hacen ya están haciendo ese negocio aquí en youtube de estarle pidiendo a la gente como si todos fuéramos millonarios verdad bueno amigos que tengan un buen día y hasta luego